Amén. Comanda otro pendejos, despodente Salvador. Y con el fuego otra vez, avívanos, Señor. Y con el fuego de lavar, o hazlo de ser fe. Y en el alma de cada cual, tu templo está de ser. Comanda otro pendejos, despodente Salvador. Y con el fuego otra vez, avívanos, Señor. Mediante fe y oración, el cielo abrirás. Y el santo fuego harás bajar, y nos animarás. Comanda otro pendejos, despodente Salvador. Y con el fuego otra vez, avívanos, Señor. Destruye el egoísmo, sí, y quema todo mal. En ti, vivívanos, a ti, los fuegos del espial. Comanda otro pendejos, despodente Salvador. Y con el fuego otra vez, avívanos, Señor. Y con el fuego otra vez, avívanos, deminatel. Y con el fuego otra vez, avívanos, despodente Salvador. Salvador, y con el fuego otra vez, aviva Dios, Señor. Manda otro de los tres potentes, Salvador, y con el fuego otra vez, aviva Dios, Señor. Amén. Bueno, serían siete horas, así que venimos preparados. Amén. Yo puse un cuarto vaso más aquí en Mar del Templo, ¿por qué? Ya lo van a entender. Amén. Así que esperamos que en su gracia y en su amor Dios nos sea ayudando. Va a pasar mi hermano de la isla de Pascua a cantar con la niña, tráiganlo. Los hermanos que están colaborando ya en la isla de Pascua, con grandes batallas, con grandes problemas, y hay cinco hermanos con él, así que una gran victoria. Amén. Amén. Ella es la principal corista que tiene allá en el Templo. Esperamos que Dios les ayude. Van a cantar en nuestro idioma y en el idioma de ellos que tiene más ritmo. Amén. Así les decía anoche, tiene el ritmo pascuense. Por que nadie se la sabía ver a los pascuenses. Amén. 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 Gracias. 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 Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice el Señor, yo soy el camino. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice el Señor, yo soy el camino. Dice el Señor, yo soy el camino. Dice 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 el camino. Hay muchos hermanos que en esta hora están saliendo de la reunión del Tabernáculo de Santo Domingo. Allá se comienza a las siete y media de la mañana. Así que le damos la honra y la gloria a él. Voy a dejar a mi esposa que testifique entonces lo que ella vio. Y ella le va a cantar también un corito que pidió que los hermanos se la cantaran, mi hermano. Ella es la sorzal criollo que tengo. Me paro hasta aquí porque estoy muy contenta y agradecí a más de Dios que de nadie. Porque yo cuando iba en el avión pensaba, Señor, cuídanos, ayúdanos, porque he viajado varias veces en avión, pero siempre le he tenido temor cuando vienen esas turbulencias y el avión se mueve y mi esposo ronca como que, oh. Entonces yo digo, oh, Señor, ayúdame, dame paz a mi corazón. Hermano, yo no puedo dormir en un avión. Antes de viajar, fui al doctor y el doctor le expliqué y el doctor me dio unas pastillas. Me dijo, tómese una pastilla unas poquitas horas antes de irse. Y se me ocurrió tomar la pastilla antes de subir al avión. Hermano, estaba como a tontar todo el viaje para cuando me fui. Fui al baño, parece que andaba curada, hermano, con la pastilla. Pero bueno, le doy gracias a Dios porque Dios todo prepara. Y le doy gracias al Señor. Y le doy gracias a las hermanas. Las saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Las hermanas de Santo Domingo, de Esmeralda, del lugar que yo estuve. Le doy gracias a mi hermana Cecilia, al hermano Lino. Yo sé que ellos ven y están viendo estos videos. Porque cuando salimos de reuniones, algunas hermanitas se acercaban a mí. Me decían, denle saludos a la hermana. Me gusta como esa hermana grita por la hermana Jimena. Otra hermana, este niño me gusta. Le gustó, a uno le gustó Josía. A uno le gustó como la niñita, la Lazarita del hermano Oscar. Otra niña le mandó un regalo a la Unice. Ven a la Besabé, ¿cuál es su miedo? Todos lindos los hermanos. Hay uno que duerme mucho y me dice, no hermano. Entonces, hermano, todos están mirando allá. Todos están mirando. Y yo le digo, gloria a Dios, hermano. Estamos tan lejos. Y pensar que estamos tan cerca en el espíritu. Entonces, yo le dije, hermana, le voy a darle todos los saludos. Sí, pues me dijo, usted los tiene que cantar. Hermana, hay un corito, le dije yo, que lo cantamos siempre. Pero cántelo usted, hermana. Y otras se acercaban a mí. Y otras me dan regalos. Y yo dije, pero ¿cómo voy a llevar la maleta? Esta bolsita, llévela. Incluso un día me dio gusto y le agradezco a la hermanita que ve el video. Porque llegó con unas humitas calientitas porque las hacen distintas aquí. Las hacen sin cebolla. Tome calientita para que ella tome el tecito. Y yo le dije, discúlpenme, hermanita. Les doy las gracias. Pero mañana en la mañana me las voy a comer porque en la noche no como hasta ahora. Porque salíamos ese día. Y yo vi el cariño y el amor de las hermanas cuando yo salía. Me decía, siempre veímos al hermano Willy. Me gusta el hermano que toca aquí, dijo. Porque la otra vez los reíamos todos aquí porque él dijo, se va la novia. ¿Y a dónde se han ido ustedes? Dijo que el hermano abuelo había dicho. Y hay otras hermanas que aman mucho al hermano Vicente. Lo encuentran sencillo y humilde. Esa hermana se acercaron. Hermana, dile saludos al hermano Vicente. Incluso el hermano lindo por ahí con mi esposa le mandó un regalito. Así que le doy todos los saludos, hermano. Y estoy agradecida de Dios por haber llegado a la vuelta. Un corito, hermano. Un corito, hermano, que siempre cantamos aquí. Y que las hermanas se lo quieren aprender para cantarlo allá. Porque yo me recuerdo que este corito parece que lo cantábamos cuando yo estaba niñita en la iglesia pentecostal. Porque sale en el librito, en el lignario. Entonces, yo en el nombre de Jesucristo. Mi esposo dice que tengo buena voz, pero bueno, yo se lo canto a Dios nomás. Cantaré al amor de los amores, buen amor, dulce amor, amor de Dios. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió. No hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió. Y no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió. La canción, la higuera red, de versión al amor de los amores, cantaré. Es tiempo de la canción, la higuera red, de versión al amor de los amores, cantaré. Hoy la vida me parece más bonita, de alegría canta y late el corazón. Todo reinas del mister, quiero de nuevo vivir al amor de los amores, cantaré. Todo reinas del mister, quiero de nuevo vivir al amor de los amores, cantaré. El invierno pasó, se fue la lluvia y la tierra del ir, Dios te cubrió. Es tiempo de la canción, la higuera red, de versión al amor de los amores, cantaré. Es tiempo de la canción, la higuera red, de versión al amor de los amores, cantaré. Hoy la vida me parece más bonita, de alegría canta y late el corazón. Todo reinas del mister, quiero de nuevo vivir al amor de los amores, cantaré. Todo reinas del mister, quiero de nuevo vivir al amor de los amores, cantaré. De nuevo vivir al amor de los amores, cantaré. De nuevo vivir al amor de los amores, cantaré. A nuevo disfrutar de nuevo vivir al amor de los amores, cantaré. De nuevo vivir al simetric, quiero de nuevo vivir al amor de los amores, cantaré. El mundo cambió, al amor de los sabores cantaré, el invierno pasó, se fue la lluvia, y la tierra de mí no se cubrió. El tiempo de la canción trairé la prevención, al amor de los sabores cantaré, el tiempo de la canción trairé la prevención, al amor de los sabores cantaré, hoy la vida me parece más bonita, la alegría canta el latín del corazón, todo renace en mi ser, quiero y puedo vivir, al amor de los sabores cantaré, todo renace en mi ser, quiero y puedo vivir, al amor de los sabores cantaré, cantaré, al amor de los sabores, buen amor, dulce amor, amor de Dios, ya no hay más dudas en mi, todo mi mundo cambió, al amor de los sabores cantaré, al amor de los sabores cantaré, no hay más dudas en mi, todo mi mundo cambió, al amor de los sabores cantaré, cantaré, el invierno pasó, se fue la lluvia, y la tierra de mí no se cubrió, al amor de los sabores cantaré, el tiempo de la canción trairé la prevención, al amor de los sabores cantaré, el tiempo de la canción trairé la prevención, al amor de los sabores cantaré, el tiempo de la canción trairé la prevención, al amor de los sabores cantaré, cuya vida me parece más bonita, cuya alegría canta el latín del corazón, todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los sabores cantaré, quiero de nuevo vivir, al amor de los sabores cantaré, que todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir, al amor de los sabores cantaré, Dele gracias mi hermano Démosle la gloria, la honra La alabanza Amén Amén Padre te damos las gracias Te damos la honra, te damos la alabanza Cada hermano, cada hermana Estamos muy agradecidos Señor Porque tú nos has guiado, nos has ayudado Te damos las gracias por estar guiando a nuestro hermano Luis Faúndez Aunque la batalla está fuerte Padre Pero mayor es el que está en nosotros Y el que está en el mundo Señor Así que Señor, te damos las gracias Te damos la honra, te damos la gloria Y ahora permítelo Señor Que cualquier hermano aquí dentro del país O fuera del país Si lo están sintonizando esta mañana Sea tú bajando alrededor de ellos Y trayendo vida Padre Esa vida que no la puede dar ningún hombre Solamente tú Señor Así que ahora Señor lo recomendamos en tus manos En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Vamos a tomar la Biblia En el libro de Hebreos 10 Hebreos 10 Hebreos 10 1 Porque la ley teniendo la sombra de los bienes vinideros Pero no la imagen misma de las cosas Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen Continuamente cada año A ser perfecto a los que se acercan De otra manera Cesarían de ofrecerse Pues los que tributan estos cultos limpios una vez No tendrían ya más conciencia de pecado Pero en estos sacrificios Cada año se hace memoria de los pecados Porque la sangre de los toros y de los machos cabrío No puede quitar los pecados Por lo cual entrando en el mundo dice Sacrificio y ofrenda no quisiste Más me preparaste cuerpo Holocausto y expiaciones por el pecado No te agradaron Entonces dije Es aquí que vengo, oh Dios Para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro está escrito de mí Diciendo primero Sacrificios y ofrenda Y holocaustos y expiaciones Por el pecado no quisiste Ni te agradaron Las cuales cosas se ofrecen según la ley Y diciendo luego Es aquí que vengo, oh Dios Para hacer tu voluntad Quita lo primero Para establecer esto último En esa voluntad Somos santificados Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Hecho una vez para siempre Y ciertamente Todo sacerdote Está día tras día Ministrando Y ofreciendo muchas veces Los mismos sacrificios Que nunca pueden quitar los pecados Pero Cristo Habiendo ofrecido una vez para siempre Un solo sacrificio por el pecado Se ha sentado a la diestra de Dios Amén Señor te amamos Te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Te damos la alabanza Y ahora Señor Permítenos estar algunos minutos Aquí Señor Oyendo tu palabra Y examinándonos Cada uno de nosotros Cuanto de tu palabra Está viviendo en mí Señor Te damos la honra Te damos la gracia En el dulce nombre Del Señor Señor Jesucristo Amén Tomamos asiento Mi hermano Y esperamos que Dios En esta mañana Sea Dios bajando Cuantos vienen orando O sea Cuanto oraron anoche Oraron poco Amén Se nota en el ambiente Amén Cuando un pueblo viene orando Se siente un Amén Amén Sin que usted diga nada Se siente un atmósfera Porque el pueblo viene expectante No viene preocupado del calor No viene preocupado Que no ha tomado desayuno Se siente aquí en la iglesia Amén Yo creo que Dios Es un Dios maravilloso Amén Dios es un Dios grande Y cada hermano Cada hermana Que viene de este lugar Mi hermano Debe venir creyendo Y para Dios No hay nada imposible Amén Cada uno de nosotros Tiene que reflejar La vida de la palabra A través de nosotros Amén Dios quiere Limpiarnos Amén Y luego Él quiere llenarnos Amén Y luego Él quiere que reflejemos La vida Afuera Amén Se pueda rendir Amén Y por eso que Pregunta uno Cuánto han orado Porque es como decirle Cuántos se han rendido Amén Es como decir Cuántos se han humillado Amén Es como decirle Cuántos reconocen Que ellos no pueden vivir Que ellos no pueden vivir Que ellos no pueden vivir la palabra Amén 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 Como yo no puedo vivirla Tú no la puedes vivirla Entonces me tengo que humillar Y aquí continuamos con el mensaje Y aquí continuamos con el mensaje del viernes Y podemos decirle Señor Yo no te escogí Amén Tú me escogiste a mí Señor Señor Entonces si tú me escogiste a mí Cámbiame Amén 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 ¿Lo cree o no lo cree? Amén Porque usted no ha escogido a Dios Dios no ha escogido Amén Amén Y si Dios me escogió a mí Dios lo escogió a usted Y sabemos que nosotros hay falla Hay nosotros los que las puede sacar Amén Amén Y estamos aquí esta mañana Para que Dios nos limpie esta mañana Para que Dios haga una obra maravillosa Y quizás mi hermano Si Si usted se da cuenta Esto es tan sencillo mi hermano Es tan sencillo Que El pueblo Así creyente El pueblo así que dice creer Está dejando muy de lado La oración Amén 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 ¿Me entiendes? Amén Entonces Cada creyente Tiene que darse cuenta Por qué el mundo O el trabajo Va avanzando más en su vida Y menos Dios Amén 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 Y por qué se siente tan livianito Y tan Eh Y con tanto Flojera Y con menos ánimo De decirle a Dios Amén Tiene que hacerse un examen Amén Cada creyente Amén Cada uno de nosotros Estamos aquí Menos para examinarnos Amén Porque si nos Nos deslizamos un poquito Y otro poquito Y otro poquito Amén 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 Y su siervo Nos dijo Que ojalá Cuando la gente Pase por allá afuera Que ellos vean aquí adentro El carácter de Jesucristo Amén 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 Porque si le hiciera Le hiciera pasar A uno por uno Aquí ¿Cuánto oraron? Ya no tendrían que estar Delante de mí hermano Tendrían que estar Delante del Espíritu Santo Amén Darse cuenta Usted diría Es que anoche oré un minuto O oré cinco minutos No, no oraste nada Amén No alcanzaste ni a darle La gracia al Señor Amén 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 Pero si te pregunto ¿Cuánta televisión Tuviste viendo anoche? Aleluya O cuántos juegos Tuviste metido? Amén Amén Entonces tenemos que Darnos cuenta Que es lo que está avanzando Más en nosotros Amén Amén Tiene que haber una hora Que tú tengas el dominio Y el control Mi hermano Poder decir no Amén 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 Voy a sacar esta cosita Mi hermano Porque siento calor Mi hermano Me perdona Que ande con collera Mi hermano Este es moa Del hermano Lino Bueno Quiero mandarte A hacer una camisa Pero que sea doble Con collera Bueno Entonces Cuando Dios A ti te recoge Del mundo Del gallinero Y nos bautizamos En el nombre Del Señor Jesucristo No estamos limpios Porque el bautismo En el nombre Del Señor Jesucristo Es un acto De fe De un acto De una buena Conciencia Delante de él Por la resurrección De Jesucristo Pero el bautismo No nos limpia nada Puede ser un pecador Que entra seco Y sale mojado Pero que es lo que lleva aquí El acto De fe El testimonio Que ese hermano Y esa hermana Está declarando Ante Cristo Que él desea Pararse por la palabra Y tomar el nombre Que es sobre todo Nombre El nombre Del Señor Jesucristo Entonces Entonces ¿Cuántos aquí Han sido bautizados En el nombre Del Señor Jesucristo? Amén ¿Está contento? Amén ¿Está agradecido? Amén De haber tomado Este nombre Que es por sobre todo Nombre Amén Porque usted Tiene que estar contento Esta mañana Aquí en este lugar Porque la Biblia dice Porque nadie puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Amén Entonces Si usted Llega A tener Discernimiento espiritual Revelación espiritual Usted se va a dar cuenta Que usted no lo acogió a Dios Sino que Dios Lo acogió a usted Y le da la gracia Porque antes tenía Miles de demonios Que lo tormentaban Pero ahora tiene Alguien que lo puede Vencer Amén Porque tú no eres El vencedor De estos demonios Amén Amén El único Vencedor Es Cristo Amén Amén Hay demonios Arraigados Amén Y el único Que puede matar El espíritu La vida De que hace Hacer la maldad Es Dios Amén Entonces voy a Continuar Porque pediqué Un mensaje El día asado Allá Sobre esto Miren El alma Del hombre No es El cuerpo Del hombre Es el alma Amén Ven Y el alma Es algo que es La naturaleza Del espíritu Amén Y entonces Cuando la naturaleza De un hombre Cuando el dijo Estamos muertos La escritura Claramente nos dice Que estamos muertos Y nuestras vidas Están escondidas En Dios Por medio De Jesucristo Amén Selladas allí Por el Espíritu Santo Amén Amén Ahora No fue Que el cuerpo De usted Que murió No fue Su espíritu Que murió Amén Fue La naturaleza De su espíritu Que murió Amén Ahora Si usted Es ladrón Tiene que morir La naturaleza De ladrón Amén 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 Usted se puede Parar aquí adelante Y confesar Que es un ladrón Pero si no muere La naturaleza Vuelve a ser ladrón Amén Amén Y acabamos de leer La escritura Aquí en hebreo Que una sola vez Mi hermano Amén Este individuo Esta persona Puede confesar Una sola vez Y Dios Lo desarraiga Completo Porque la naturaleza No la matas tú La mata Dios Mi hermano Amén Ahora Ahora No fue el cuerpo De ustedes Que murió Así que cuando yo digo ¿Cuánto aquí Quieren morir? No estoy diciendo Que va a morir En este cuerpo Estamos Morir a nuestra naturaleza Estamos hablando De morir A lo que A que nos cuesta Decir amén Morir a que nos cuesta Rendirnos Morir mi hermano Que nos cuesta Orar Morir en cuanto Nos cuesta Reconocer Que sin Dios No somos nada Mi hermano Y entonces Viene el hermano Pedicador Y dice ¿Cuánto? Levantemos las manos Reconozcamos Que no tenemos Nada escondido Y levantan las manos Cinco Y todos los demás Quedan mirando No estamos hablando Que un profeta De la edad En tres clases Creyentes Dijo Aquí levantamos Nuestras manos Y venimos Ante ti Señor No trayendo Nada escondido O sea Nuestra vida Está íntegra Hemos confesado Todo Bueno estamos esperando Que esto haga la obra Entonces usted No tiene que tener Desconfianza Mi hermano Levantar la mano Levantar la mano Está rendido Entonces Le pregunto esta mañana ¿Cuántos quieren rendirse? Rendido Rendido Mi hermano Amén Nos cuesta Mi hermano Yo creo que Los hermanos Pentecostales En eso nos ganan A nosotros Amén ¿Cuántos damos Gloria a Dios? Gloria a Dios Y Oye hermano Va Gloria a Dios Y aquí Cuando hablamos Rendido Los demonios Parece que se nos Caben para abajo Y quizás En la casa Nunca Ahora con la mano Levantada Tampoco un rato Eso demuestra Que no No tiene ejercicio Mi hermano Quizás la casa Ahora ahí Y está Dice el hermano Voy a ir a orar Y llega Dos minutos Está Se relajó El hermano Como un hermano Dijo una vez Hermano Que tenía que Pedicar Hermano Voy a ir A meditar Un rato Y pasó Y llegó Ahí El hermano Está meditando Y cuando Llegan aquí Al altar A veces Se ponen a orar Y los cuello El hermano El cuerpo El cuerpo Nos domina Amén 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 Dígame Dígame Que no es verdad Amén 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 Entonces Nos cuesta Rendirnos Nos cuesta Humillarnos Amén Nos cuesta Reconocer Que el único Que puede hacer Una obra Es Dios Amén 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 Entonces Esta mañana Nos vamos a examinar ¿No? Amén Si Dios Lo limpió Amén 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 Si Dios Lo santificó Amén Amén O está así Amén Amén Con palabra Y con el mundo Amén Este vaso Lo coloqué yo Amén Este es el peor Creyente Amén 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 El creyente Manufacturado Amén 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 El que dice Que ha nacido En el reino Amén Y no ha nacido Amén Amén El creyente Que dice Que tiene a Dios Y no está Amén El creyente Que ha hablado Con enfermo Y han sido sanados Pero todavía Tiene caracha Amén Amén Porque Judas Dios lo llamó Amén Era los doce apóstoles Amén Fue lloró por los enfermos Fue pedicó Y yo fuera demonio Amén Este es el creyente Este es el creyente Este es el creyente Que siempre Aunque haga algo Nunca nada Lo condena Amén Amén Entonces Dios Tiene que cambiarlo Amén Amén Tiene que Dios Limpiarlo Amén Santificarlo Amén Y colocar su espíritu Amén Amén Para que nunca más Vuelva atrás Mi hermano Amén Amén Este creyente Siempre Entra y sale Como decía El viernes Y estoy pedicando Este mensaje Mi hermano Por la continuación De lo que pediqué Allá en En San Las Rocas No Las Rocas Santo Domingo Santo Domingo Los Colón Amén Entonces Se me perdieron Los hermanos Quiero colaborar La lista La tripe naturaleza Hermano Es que allá Está muy lejos Amén 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 ¿Estamos todos Contentos? Quizás no les guste Lo que les voy a decir Pero es una gran Verdad Amén Amén La gran batalla No está en Dios Está en nosotros Amén La gran batalla Es que Nuestra carne Es la que tiene El problema Amén Como yo tengo Problemas esta mañana Con la carne A ver Estoy muy guatón ¿Ah? Me quedan muy apretados Los pantalones Arriba Entonces tenemos Problemas Con esta carne Porque Les gusta comer Amén Nunca les gusta Decir no Amén Pero hay veces Que hay que decir No Amén La naturaleza La naturaleza Del hombre Cuando Aquí su siervo Muestra Y dejó Ese libre albedrío Está mostrando A ese creyente Que nunca Su alma Es sellada Este creyente Entra y sale Entra y sale O sea Sube y baja Amén Hay un tiempo Que anda contento Y hay otro tiempo Que está llorando Amén Hay un tiempo Que está contento Y otro tiempo Está afuera Amén Este creyente Mi hermano Es inestable Amén 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 Porque no está Sellado Amén 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 Pero está aquí Sentado Amén Amén Está oyendo La palabra Amén La palabra El Espíritu Amén La palabra Lo santifica Amén Pero no cambia Amén Tiene deseo De cambiar Amén Pero no puede cambiar Amén 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 Tiene deseo De decir no Pero no puede decir no Amén 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 Aleluya Amén Sabe que la carne Le hace mal Pero come carne igual Amén Amén Sabe que el café Le hace mal Pero come el café igual Amén Amén Este roto Es por fiado Amén Al cuantos me están siguiendo Todo Sabe que tiene que orar Pero no ora Pero no ora Mi herman Amén Es por fiado Mi herman Sabe que tiene que leer La biblia Pero no la le Amén 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 ¿Sabe que tiene que leer el mensaje de la hora? ¡Pues no lo lee! Porque es un creyente que entra y sale. Puede que hoy día llegue a la casa mi hermano con todos los fríos, mi hermano, de la reunión, y ore, y luego lea. Mañana, nada. El martes, menos. Por ahí se acordó que el miércoles había oración, mi hermano. Estamos hablando de este creyente que Dios tiene prometido santificarlo. Tiene prometido sacar todo lo que está aquí. Dios quiere limpiarnos. Y aquí estamos también para limpiarnos. Y para que Dios nos llene con su Espíritu Santo. Cuando yo digo hoy día que necesitamos que el Espíritu Santo esté caminando, nosotros necesitamos, mi hermano, como pediqué un mensaje allá, mi hermano, encontrándonos con nuestro Padre. Es lo más glorioso, mi hermano. Es lo más maravilloso, mi hermano, que tú te puedes encontrar con tu verdadero Padre. Nuestro verdadero Padre es el Señor Jesucristo. Porque cada hermano, cada hermana tiene que tener un encuentro con su verdadero Padre de saber cómo era antes y cómo era ahora. De saber que antes vivía lleno de rabia, lleno de ira, lleno de pensamiento sucio, y ahora cuando se encuentra con el Padre, Dios lo saca como que... Ya puedes mirar a tu Padre, puedes mirar a tu Madre, lo que son, y no sientes nada por ellos. Porque ahora ves que hay un amor mayor en ti, mi hermano. Ahora ya no te importa cómo es tu Padre, no te importa cómo es tu Madre, ahora miras tú, que me encontré con mi verdadero Padre. Mi verdadero Padre es el Señor Jesucristo. Y pero tú como creyente sigue ayudando a tu padre, sigue ayudando a tu madre, pero ya no es lo mismo de antes. Antes ibas a conversar con tu padre, con tu madre, y te llenaban de cosas y venías amargado, venías triste. Pero ahora va, lo escucha y no pasa nada. Ahora va, lo escucha, te viene, oras por ellos y entregas todo a Dios. Ya no eres un tipo amargado. Ya no eres un tipo que está preocupado de papá y mamá. Ahora está el Señor, va a encargarse. No eres tú, mi hermano. Porque si Dios está en ti, ¿a dónde crees que está Dios? Dios tiene que estar aquí adentro. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, quizás cuando yo me encontré con mi madre, sufrí decepciones. Quizás cuando conversé con mi padre, sufrí decepciones. Pero cuando me encontré con mi padre, hermano, es gozo, es alegría, es contentamiento, saca la amargura, saca el pecado, saca el peso, mi hermano, saca el odio, porque ahora te has vuelto a encontrar con el Eterno. Antes querías pelear, pegarle, ahora ya te sacó eso de ti. Ahora hay una naturaleza nueva, mi hermano. Una naturaleza que si te das cuenta tú en esta mañana, amamos a nuestro Señor Jesucristo. Amamos, como lo dice 1 Juan 5.1, amamos al que nos engendró. Amén. Amén. Y si tú amas al que engendró, él ama al que ha sido engendrado. Amén. Ya no estamos de acuerdo a Juan 1.13, mi hermano. Ya no tenemos engendro de hombre. Ya no tenemos engendro de carne. Ya no tenemos engendro de sangre. Tenemos engendro de Dios, mi hermano. Amén. Y el engendro de Dios cambia. Cambia nuestra actitud. Amén. Esa me la vale. Amén. Y ahora estamos aquí esta mañana dándole las gracias. Damos las gracias porque verdaderamente tenemos un verdadero Padre. Amén. 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 Para las personas que me están oyendo afuera, yo no tengo nada contra papá ni contra mamá. Amén. 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 Le pagamos una hermana para que la atienda, le llevo pañales, le llamo de Jesús, todo lo que ella necesita. Amén. No tengo nada. Lo que estoy hablando es de nuestro Padre Eterno. Amén. 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 Como hijo, he tratado de ser un hijo agradecido por ser la mujer que me incubó. Amén. Pero el que me cuidó fue Dios, mi hermano. Amén. 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 Voy y le ayudo y le pagamos una hermana con mi hermano. Aunque somos seis, respondimos tres y otro ayuda un poquito. Pero aquí estamos, mi hermano, dándole las gracias. Amén. No quiero que alguien piense, este hombre está odiando a papá. No estoy odiando a papá ni odiando a mamá. Estoy diciendo hasta ahora, démosle la gloria al que nos engendró. Démonle la gloria esta mañana al que nos predestinó. Hoy el que te predestinó. No fue un hombre, mi hermano. El que te predestinó fue el Espíritu Santo. Antes que este mundo fuese mundo. Oh, que me gusta esa escritura de Proverbios 8.30. Con él estaba yo ordenándolo todo. Amén. 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 Ay, casi la mitad del pueblo está bajo. Está bajo, ni a mí. Amén. 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 Gracias, gracias, gracias. Bueno, lo voy a seguir leyendo. Amén. ¿Está contento? Amén. 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 Entre más usted ora, yo más luego me ojo. Amén. Amén. Entre menos usted ora ahí, más tarde me oye. Bueno, ¿cómo es? Entre más ora usted, habrá más alegría. Habrá más gozo. Y en cualquier momento me voy. Pero entre más triste esté usted, yo estoy más preocupado. Por leerle algo que le ayude. Porque la palabra viene para ayudarnos. Entonces voy a seguirle leyendo. De nuevo voy a leer. Almas encarceladas hoy. Viene en el alma del hombre. No es el cuerpo del hombre. Es el alma, ¿ven? Y el alma es algo que es la naturaleza del Espíritu. Y entonces cuando la naturaleza de un hombre, cuando él dijo, estamos muertos. La Escritura claramente nos dice que estamos muertos. Y nuestras vidas están escondidas en Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo selladas allí por el Espíritu Santo. Por eso que esto tiene que estar sellado. Porque sus siervos dicen en el mensaje de la brecha. Cuando usted es sellado, Dios lo sella adentro y el diablo queda sellado afuera. Y el diablo viene a pelear la batalla aquí. Aquí el diablo viene, mi hermano. Pero no viene, aquí no puede entrar el alma. Aquí viene. Pero acá no entra. No puede romper el sello. Porque tú como creyente fuiste sellado hasta el día de la redención. Nadie puede romper ese sello. Porque el que te selló y verificó la carga que estaba limpio, fue el Espíritu Santo. Y él te da vida. Y él te da fuerza. Para vencer el robo, para hacer el pillaje. Para vencer la mujer. Para vencer todo lo que quiera. Entonces tú puedes decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No hago lo que yo quiero, hago lo que Él quiere. Porque tú estás seguro, mi hermano, aquí con Él. Pero estando así, corres peligro todavía. Esta casa está limpia, está adornada. Salieron todos los demonios, mi hermano. Pero corre peligro. Tú puedes venir a confesar tus errores, confesar tus fallas, mi hermano. Pero si no, si Dios nos llena adentro. Dice su siervo al profeta en un mensaje, Torre Babel. La persona viene, confiesa, se aparta, se siente contenta, se siente alegre. Pero no fue la otra parte. No fue orar que Dios lo llenara. Que Dios rellenara ese vacío. Y después pasa un tiempo y lo vuelve a hacer de nuevo. Es como lo que yo digo. Cuando no está el Espíritu Santo que adentró. Y estando así o así. Sucede un fenómeno. Que hay un tiempo que yo amo al hermano Kragel. Y otro tiempo lo odio. Pero ¿cómo puede ser posible? Claro. Porque estando así o así. Hay un tiempo que tú puedes querer a un hermano. Y después el hermano te hace cualquier champonada. Lo odia. Necesita el Espíritu Santo. Hay hermanos aquí que nos saludan a la otra. Y creen que están muy bien, mi hermano. Y están demostrando por su vida que están mal. Porque necesitamos. Esta obra no es del hombre. Esta obra no es tuya. Esta obra no es del pastor. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está adentro. No siente mal por nadie. Ni aun por el que te debe. Que te ha estafado. No va a sentir, mi hermano. Todo lo va a dejar en las manos de Dios, mi hermano. Amén. ¿Cuánto dice el Amén? Amén. Por eso es que es bueno que en la iglesia se levanten hermanos criticones. Y que te critiquen a ti para ver qué es lo que está adentro. Por eso es bueno que se levanten hermanas que te critiquen. Para ver qué es lo que está adentro. Y cuando yo veo hermanos que se levantan y andan en cada hogar diciendo tonteras. Me quedo tranquilito, mi hermano. Me pongo a orar para ver qué es lo que está ahí adentro. Amén. No corro a ese hogar a defenderlo, mi hermano. Corro a la oración. Amén. 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 Porque la oración va a ser más que corra donde él. Amén. Amén. Porque Dios tiene que probarme qué es lo que está adentro. Amén. ¿De qué lado te vas a parar, mi hermano? Amén. Hay una hora que no te puedes parar del lado del pastor ni del lado de la iglesia. Tenemos que pararnos del lado del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Pero el hermano Sué no hizo nada con él. No, no crea que nada. Porque yo estoy vigilando de qué lado te vas a parar. Amén. 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 Dios tiene que matar todos estos demonios que nos están gobernando. Amén. Y limpiarnos, mi hermano. Amén. Y luego estamos aptos para que el Espíritu Santo tome parte y ser miembro del cuerpo de Jesucristo. Amén. 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 Ahora, no fue el cuerpo de ustedes que murió. No, no fue su Espíritu que murió. Fue la naturaleza de su Espíritu que murió. Amén. Ven, la naturaleza, lo cual es el alma. Amén. La naturaleza de su alma es Dios. Si usted es nacido de nuevo. Amén. Si no es del mundo. Amén. Todo lo que empieza tiene fin. Amén. Así que, por tanto, la única manera de ustedes de poder tener vida eterna es tener una vida que nunca empezó. Amén. Y entonces, su vida empezó cuando usted nació. Cuando Dios sopló el aliento de vida en su nariz. Amén. Y usted llegó a ser un alma viviente. Amén. Es entonces cuando usted empezó. No, pero cuando usted, esa naturaleza que estaba en usted, por naturaleza, usted era del mundo. Alejado de Dios. Amén. Amén. Usted, de hecho, era un animal. Amén. Amén. Eso es exactamente correcto. Cualquiera sabe que somos mamíferos. Amén. ¿Cuántos saben eso, mi hermano? Amén. Amén. Nosotros, nosotros no somos, nosotros somos mamíferos. Somos animales de sangre caliente. Ahí está el engendro de sangre, ¿ven? Pero es, ¿qué es lo que somos por nuestra creación terrestre? Pero ven ustedes, lo que nos hace diferentes de otros mamíferos es que Dios puso un alma en nosotros. Ven ahora, los otros mamíferos no tienen que usar ropa. Ningún otro animal tiene que usar ropa para ocultar su vergüenza. Si no nosotros, nosotros somos únicos que lo hacemos porque tenemos un alma. Entonces, me preguntan ustedes esta tarde, esta mañana, ¿por qué esta mayoría de la gente anda desnuda? Es porque su alma está gobernada, no por Dios. Amén. 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 Nosotros somos los únicos que hacemos porque tenemos un alma. Pero ven, Dios en el principio sabía cómo sería un hombre. Y Él creó la tierra y trajo toda clase de animales, desde la especie más baja a la más elevada. Y el animal más elevado que salió fue el hombre. Amén. Amén. Así que cuando digas que somos animales o como bestias nos hemos descarriado, no estamos saliendo de la palabra. Estamos hablando de que este cuerpo, esta vida, es una vida animal, mi hermano. Amén. Amén. Y entonces, cuando el hombre primero fue hecho, Él era un hombre espíritu. ¿Ves? A la imagen de Dios. Todavía no era metido en este cuerpo. Era un espíritu. Lo cual, Dios es espíritu. San Juan 4. Él es un espíritu. Y los que le adoran a Él, le adoran en espíritu y en verdad. Amén. La pregunta que tengo esta mañana, ¿está usted adorándole a Él aquí, aquí? En espíritu y en verdad, mi hermano. Amén. Amén. Si usted sabe que aquí en la mañana le da sueño, ¿por qué no se acostó a las 10 de la noche? Si usted sabe que aquí le da sueño, ¿por qué anoche no ayunó? Porque tenemos que vencer el sueño. Si usted anoche sabe que aquí le va a dar sueño esta mañana porque, porque no hizo lo correcto, entonces, ¿por qué no vigiló? Amén. ¿No cree que le dé vergüenza estar durmiendo aquí? Amén. Es que va, pero, no está adorando en el espíritu, ¿eh? La carne gana. No está adorando en el espíritu ni en verdad, mi hermano. Pero este animal lo gana. Y el único culpable soy yo. Amén. Porque mi padre sabía que tenía que levantarse a las 3 y media de la mañana a 4. Pero él, a las 9 de la noche, mi hermano, le ponía llave y candado a la puerta de la casa y nadie más entrada ni nadie más salía. Amén. Porque él se levantaba a las 3 y media. Amén. Y pobre de él es que anduía afuera. Y un día, cuando yo tenía como 13 años, 14 años, me quedé afuera y estaba saltando la bandereta, él me iba a disparar, mi hermano. Amén. Él sabía que tenía que estar a las 5 de la mañana en su trabajo. Amén. 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 Y eso es lo que falta, disciplina. Amén. Disciplina, conciencia, faltan los así llamados creyentes. Que hoy día sabemos que nos ruimos aquí a las 9 de la mañana, nos falta disciplina de saber que a las 8 y media, un cuarto para las 9, debemos estar aquí, mi hermano. Amén. 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 Si no, podría que poner ahí un, 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 un sargento ahí, mi hermano, ponerlo ahí con la merzalleta cuando lleguen al asaltado y matarlos. Amén. 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 Matar ese demonio de sueño. Amén. Amén. Matar ese demonio de comodidad, mi hermano. Amén. 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 Aquí no hace nada de calor, mi hermano. Amén. Yo predicando que esta mañana estaría mojadito ahí el Santo Domingo en los colorados, el agua corriendo, el cuerpo corriendo, pero todavía no corre nada, mi hermano. Amén. Amén. Nos falta algo, disciplina. Amén. 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 Disciplina al Espíritu Santo. Amén. 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 Nos falta espíritu, amor al Espíritu Santo. Amén. Amén. De saber que hoy día estamos congregados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. 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 No hay calor, mi hermano, que los pueda sucumbir, mi hermano. ¿Por qué, mi hermano? Porque sabemos que el calor está viniendo para madurar la simiente. Amén. 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 Dirá mi hermano aquí Vicente, no, el calor ya está quemando, por favor, no importa, mi hermano, el calor viene para esta mañana, el fuego de Dios viene para hacerte madurar, mi hermano. Amén. 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 que apenas te sienta, tienes que entender, es tu batalla. Amén. Y vas a tener que esforzarte. Amén. Y te ponen de guardia. Y te ponen de guardia. Y que estás con el fusil esperando, de guardia. Y estás durmiendo, el enemigo se te va a meter. Amén. 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 Entonces, si tú vas a orar y te quedas dormido, tú sabes que el enemigo va, tiene cabida libre. Amén. Amén. Mira, ese creyente, yo lo hago, mira, apenas, Inca, duerme, más plástico que en su casa. Mira, va a la iglesia, lo tengo cautivado. Llega y lo hago relajarse tanto, que no se da ni cuenta con otra. Amén. 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 Dice amén, inconscientemente. Amén. Y aquí está el hermano José Toad, tenía su tío, ¿cierto? Su tío Pedro. Amén. Usted viene que adorar a Dios en espíritu y en verdad, mi hermano. ¿No cree usted que es tiempo que ya venzamos a la flojera? ¿No cree que ya es tiempo que venzamos el calor? Amén. 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 Dios. Y ese año, mi hermano, fue el año más malo que tuve, mi hermano. En vez de agua estaba seco abajo. Y la champa de la totora, mi hermano, y el calor arriba, hermano, tú entrabas y estabas transpirando. Y el hermano, cuando llegó allá, estuvo una horita conmigo, dos horas, y dijo, hermano, ¿me puedo ir? Y yo le dije, no tiene una esposa, no tiene cinco niños que están esperando darle comida, y te vas a ir. No hablaste así en la iglesia que quería el trabajo, y ahora te quiere ir. Por lo menos trabaja un día, le dije yo. Se aguantó ese día, lo hice aguantar los dos días, lo hice aguantar una semana. Y le pagué la semana, mi hermano, igual habló. El flojo, el cómodo, en toda parte se ha quedado dormido. Amén. Amén. Porque no hay responsabilidad. Amén. O quiere casarse, quiere tener hijos, pero el roto no es. No quiere responder. Se enoja cuando le viene plata a la esposa. ¡Rabea! Amén. Rabea contra un muchacho. Amén. Bueno, es que él te mandó a casarte entonces, mon. Amén. 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 ¿Qué dice mi yernito aquí que se ríe solo? Yo le digo, mi yernito, ¿cómo me está tratando la muchacha? Ah, me dice bien suégrito, me dice. Y de repente me dice, el sueldo es malo, pero tiene que sacar igual, mon hermano. Amén. Hay que alimentar ya tres bocas. Amén. Amén. Señor. Y hay que estar consciente. Amén. Amén. En cualquier momento vendrá la buena bonanza y vendrá. Amén. 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 El creyente siempre está pensando, en cualquier momento se va a arreglar la cosa. Amén. Pero tiene que seguir trabajando. Amén. 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 En otras palabras, si usted sabe que aquí le da sueño, trabaje, mon. Amén. 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 Trabaje la oración. Amén. 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 Ah, no le dé comida a este, mi hermano. Mire, no le dé comida. Y yo le aseguro, oiga, que le va a reclamarle, hermano. Amén. 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 Dígale, diablo, mañana voy a ir a la reunión en oración y ayuno. Hasta aquí me has dominado, pero hoy día te voy a poner en oración y ayuno. Amén. Y a las seis de la tarde de ayer sábado, o siete de la tarde, o ocho que está entrando el sol, y ya el hermano se puso a orar. Oiga, mi hermano. Y el vecino, mi hermano, ha preparado el mejor asado, mi hermano. Ayer en la tarde, hermano, el mejor asado es que ganó Colo-Colo, mi hermano. Y tengo un vecino que al tiro me va a dar asado, mi hermano. Oiga, el olor que hacía para adentro, hermano. Despierta esos sentidos, mi hermano. Esta, las glándulas salivales, mi hermano. Y luego le trae una sensación hacia adentro. Y tú no tienes. Y ahora ayudaste. Parece que el diablo le coloca las mejores cosas, mi hermano. Y hoy día en la mañana estamos aquí. Uy, y quizás siente un olor a cafecito. Y era capuchino. Y era café cortado. Y este que sufre, hermano. Dígame que no sufre. Después llega la hora de la comida. Y esta... Uy, hermano. Empieza la revolución, hermano. ¿Qué hace usted, mi hermano? Si sabe que el diablo está ganando la batalla. ¿Qué haces tú para luchar contra tu cuerpo? Si sabe lo que tiene que hacer. Amén. 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 Tiene que haber algo. Tiene que luchar. ¡Mira que te mando! Que te esfuerces. Y seas valiente. No temas ni desmayes. Amén. Porque yo mismo que estuve con mi sed, estaré contigo. Amén. No te voy a dejar. No te voy a hacer parada. Amén. Y en esa hora, mi hermano, hay que pelearla. Amén. 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 Ve usted el domingo, el sábado a la noche, termine de predicar. Y ya a las 5 de la mañana estaba despierto, ¿sabes, mi hermano? Y a las 6.20 estaba temblando. Y a las 7.30 ya estábamos en reunión. Quiero decirle, mi hermano, ¿cómo el cuerpo? ¿Cómo sería, mi hermano? Qué cansado. El agua me corría por el cuerpo, mi hermano. No, 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 no el agua, sino la grasa. Amén. Con el calor se derrite, mi hermano. Amén. Y estoy un poquito pasadito, peso. Y entonces, mi hermano, y cómo quería que me acosté. Y desperté a las 5, hermano. No quería más hierro. Me levanté a orar, mi hermano. Tenía que seguir predicando. Me levanté a orar, y ahí oré, hermano. Mi esposa después estaba bañándose cuando tembló. A las 6.20. Ella estaba bañando a las 6.20, hermano. Uf, qué buena idea. Uf. Aunque no quiera bañarse, tiene que bañar, porque el cuerpo se pone... No sé cómo decirle. Y luego está en la reunión, mi hermano. Y cómo deseo, mi hermano, ya en la tarde. Ya que usted quiere descansar, mi hermano. No quería comer nada. Me vino un vértigo. Casi me fui al baño. Me caí en el piso. Me tuve que ir a la cama, mi hermano. Después tomar, descansar. Uf, la bichueca, mi hermano. Mire este roto que reclama, mi hermano. Amén. Pero, dije yo, no importa. Me paré el día lunes, mi hermano. Aunque andaba con vértigo, me movía la cabeza y el cuerpo se me ató así. Me levanté, tomé un poco de desayuno. Y luego me hice el ánimo. Salí a caminar, mi hermano. Salí a caminar por la roca... No, por Santo Domingo de los Corrados, mi hermano. Y me perdí, mi hermano. Y se le ocurre al hermano... No lleve plata, no lleve ni celular, nada, porque son peligrosos. No lleve nada. Solamente me eché seis dólares en el bolsillo. Y yo sabía que caminé para acá, que caminé para allá. Pasé una rueda, una rotonda, pasé otra. Y llegué a la grande. Y se me ocurrió en la grande, en la rotonda grande, dar la huerta así, y ahí fue donde me... Porque la rotonda va haciendo las calles así, ¿ves? Y después, después, más. Y vuelve, primero. Vete a mirar por aquí. Después, por acá. Oiga, dos horas caminando, hermano. De repente, vi un sastre. Dije, usted, señor, ¿conoce un sastre que trabaja el papá? Y el hijo, sí, el hijo es delgado más... Sí, vive allá, aquí se ve derecho. Dijo, ya, el banco Pichincha, y luego esto... Ya, listo. Y cuando llego al banco Pichincha, porque así se llama. Pichincha. Y veo unos mononitos. Oh, ustedes vienen aquí. Estos los conozco. Tomé la calle y iba allá. Y salí mal también, hermano. Y se me ocurre pararme y miro y veo una calle así. Y me parecía, conocía la calle, hermano. Y luego vi a unos nylon. No, si tú estás perdido, Jorge. No, si tú estás mal. Me tiré para abajo y encontré mi calle, hermano. Y esa era. Es terrible sentirse perdido. Pero cuando más no encontré a la calle y sin plata, sin documento, sin teléfono, sin saber cómo se llamaba la calle, me puse a cantar. Vamos cantando. Para alegrarse, hermano. Cuando usted canta, usted se alegra. Usted puede estar muy agotado, hermano. Muy triste. Usted se muere a cantar. Tiene grandes batallas. Póngase a cantar. No hay mejor victoria que cuando usted esté triste, amargado, con la cara larga. Póngase a cantar, mi hermano. Pero no se ponga a cantar de Adamo ni de David Price, hermano. No, póngase a cantar lo que Dios le ha enseñado. Con tu amor y tu sangre preciosa. Ay, cantar. Me limpia de toda la mata. Ustedes son más suaves. Amén. A ver, que de a poquito sale. Ella dice, ya estoy en tus manos, señor. Lo que tú hagas. Amén. Póngase a cantar, mi hermano. No deis lugar al diablo. El diablo siempre quiere asustarte. Llegué a una escuela, llegué a una iglesia católica y le dije al señor, a un taxista, señor, usted, porque el hermano toma mucho taxi allá para ir a la iglesia. Le dije yo, ¿usted conoce a un ancianito, le dije, se llama Lino Sedeño de tantos años? No, mi hijo, no lo conozco. Ya estaba por ahí mandando un policía, pero para entregarme, hermano, para que rendido, hermano. Se ve que el diablo le pone en la vila de cosas. Y hermano, después me llevan a comer a un lugar donde los superpollos de un hermano, del hijo del hermano Lino que tiene un superpollo este asunto para comida y estoy al frente, hermano, y no lo vi. Uy, es que estaba quemado, pues. Oh, mi hermano, pero póngase a cantar. Usted está triste. Tiene amargura. Ve que el diablo va ganando la batalla. Párese. Haga un punto de predicación. Ponga su frente en alto y póngase a cantarle a él. Y quizá el punto de predicación ese va a ser, va a orar después, pero quiero primero cantarte, Señor. Quiero decirte cuánto te amo. Decirte que hasta el día de hoy no he podido vencer. Pero quiero decirte, Señor, Tú me ayudarás, Señor. Amén. 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 Señor, yo quiero ser un vencedor, Señor. Pero no he podido vencer. Entonces, dígale, cambia mi mente. Hay un corito antiguo, cambia mi mente, cambia mi ser. Da mi vida, Tú, 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 Tú tienes poder. ¿Lo crees o no lo crees? Él tiene poder para cambiarlo. Da mi vida, Tú, poder. Amén. Quizá es bueno para el frasco, mi hermano, o sea, para la viola corta, como decimos nosotros. Amén. Y dígale, Señor, aquí estoy. El hermano Brancan dice, nunca usted se preocupe porque usted fuma, porque usted toma, porque no lo dice, preocúpese de amarla a Dios. Ame a Dios, mi hermano. Porque amando a Dios, la naturaleza que lo hace pecar, va a vencer. No diga, voy a dejar primero de fumar. No, no. Preocúpese de amar a Dios. Ame a Dios con todo su corazón. Amén. Y si usted ama a Dios, mi hermano, va a amar a su esposa. Amén. ¿Por qué su esposa está allá, hermano? ¿Y eran peleados? Ah. Es que uno se siente raro verlos separados. O se fue la suegra ya. No, no, no. Ah. Amén, amén. Pero es que aquí se nota, mi hermano. Están lejos. Ya, ya. Está bueno eso, mi hermano. Amén. Amor. Que Dios le dé amor, mi hermano. Amén. Y ojalá nos sigan más peleando. Amén. Amén. Sí, amén. Aunque van a despelear siempre. Amén. Yo llevo 49 años y todavía peleo con mi esposo. Pero seguimos juntos. Amén. 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 Pero peleamos cinco minutos. No puede dudar el enojo. Y después, como que no ha pasado nada. Amén. Amén. Sí, discrepacia van a ver siempre. Amén. Yo soy bueno para talla y ella no buena para talla. Siempre me está reclamando. Yo trato de frenarme un poco. Amén. Dios nos ayuda a nosotros. Amén. Pero cada creyente tiene que hacer su punto de predicación ahí. Su punto. Aquí está mi punto, Señor. Mi lugar donde voy a centrarme, a cantarte, para que saque ese odio. Amén. Para que saque esa amargura. Amén. Para que tú mates ese demonio que viene a esa naturaleza. Amén. 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 Dios el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Amén. Amén. Eso es todo. Amén. Y debido a que polvo eres y al polvo volverás. Así que cuando ustedes ven a ese hombre caminando por la calle, ¿qué piensa que él es algo? Ustedes saben que tiene una poca educación y cosas. Recuerden, él es un terrón del polvo de Indiana. Amén. Eso es todo. Y esa mujer que está vestida, toda vestida con pantaloncitos cortos y fumando cigarrillos y comportándose así por la calle y contorneándose como ella es dueña de toda la región. Ella es un terrón del polvo de Indiana. Y a eso volverá. Así que ustedes no son muchos para empezar, ¿ven? Así que eso es correcto. Eso es lo que son ustedes. Amén. Pero esa alma, pero esa alma que está ahí adentro. Ven, esa alma, esa alma, ven, esa alma, eso es lo que Dios está obrando. Si él puede únicamente hacer que esa naturaleza, ese espíritu, esté de acuerdo con él, entonces, esa naturaleza muere. Amén. 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 La naturaleza y el amor del mundo se mueren. Amén. Y las cosas del mundo están muertas. Amén. Ven, porque si aman al mundo o las cosas que el, o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en ustedes, ven. Amén. Y un hombre debe nacer de nuevo. Amén. Así que esta naturaleza tiene que morir. Amén. Y la naturaleza de Dios viene de adentro de ustedes. Amén. No está aquí afuera, eso viene de adentro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Y la naturaleza viene de adentro de ustedes. Amén. Y Dios es la única cosa que nunca tuvo principio y nunca tiene fin. Amén. Amén. Así que Dios le ayude. Amén. Dios le guarde. Amén. No voy a continuar con la otra parte del mensaje porque voy a tener una hora más. Amén. 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 Quiero decirle deben luchar para que ese Espíritu muera. Amén. Pero ¿qué Espíritu? El que está dominando tú la naturaleza. Amén. 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 Y renazca realmente el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto lo haremos? Amén. Amén. ¿Cuánto lo haremos? Amén. ¿Cuánto lo desearemos? Amén. Por eso es que es bueno mi hermano, mi hermana que si ustedes ven que su cuerpo está ganando la batalla hermano es como decir cuando tenía piscina en la casa me daba un poco flojera en la noche me tiraba un piquero me daba la vuelta porque ahora es fresquita con el agüita helada mi hermano se siente el cuerpo reacciona cuando te levantas con sueño te metes a la a la ducha helada un rato y el cuerpo todo reacciona entonces cuando te sientas triste y amargado y apenado anda a orar Amén. Amén. Y si ves que la oración no es suficiente bueno ponle un ayunito este rato y va a cambiar Amén. Amén. Dice la Biblia que este demonio sale con acción y ayudo Amén. Hay una manera para vencerlo Amén. Ahora yo estoy creyendo que Dios puede vencer pero Dios también está mirando que voy a ponerme que voy a hacer yo Amén. 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 Como pedí que el domingo anterior Dios está mirando que yo primero me quede con la palabra Amén. Y luego Dios me va a confirmar con la palabra Él no se puso primero al lado de los hebreos los hebreos los quedamos con la palabra no vamos a dar a ningún Dios nada pues entonces se van al horno ardiendo se calentó siete veces el horno y fueron tirados al horno ellos primero se pararon por la palabra Amén. Ellos no adoraron al hombre mi hermano adoraron la palabra y luego vieron que en el horno había un cuarto Amén. 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 Y el profeta dijo y ese cuarto significa liberación Amén. Dios bajó para liberarlo Amén. Pero primero el deseo es que ellos se pararan Amén. Entonces si tú ves que algo no está bien con tu cuerpo bueno ponga la oración Amén. Y si está orando media hora y se quedó dormido sígale media hora más y luego despierto y vamos media hora más mi hermano Amén. 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 Hoy día es muy raro decir he orado he orado y he ayunado y el profeta he orado y he ayunado por tres días y Dios no me ha contestado así Dios no me saque he orado y he ayunado he orado y he ayunado he orado y he ayunado Amén. Y a cuántos de nosotros nos pasa lo mismo que a veces está orando vivo orando y buscando la verdad semana y semana y Dios sabe cuándo la va a darla Amén. Y a eso estás buscando tú una respuesta algo que Dios te lo cambie y qué es lo que has hecho por eso Amén. Tiene que haber una oración tiene que haber un ayuno porque tú sabes que este género sale con oración y ayuno Amén 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 Entonces qué vamos a hacer mi hermano cada creyente como decía el mensaje el domingo obra obra de la carne fruto del Espíritu y el juez soy yo pero tú como juez ¿qué estás actuando? ¿qué decisión estás tomando? ¿te va a quedar así? ¡Ah! Y tú sabes que la hora viene y la hora es tú sabes que está estamos en preistos en guerra sabe lo que viene Dios ha revelado todo lo que viene pero ahora ves tú esa palabra que está viva adentro o ves que está igual que el mundo igual que la iglesia denominacional tenemos tenemos que tomar una decisión tiene que usted ver este vaso que esté el Espíritu Santo controlando porque dice Efesios 2 1 estamos muertos en delito y pecado pero él nos dio vida Colosense 1 no me acuerdo 2 también dice que aún los circuncidados Dios nos dio vida amén y nos dio la vida gratuitamente oh Dios nos ayuda a nosotros entonces que ojalá en nosotros haya verdaderamente un Espíritu de adoración haya un Espíritu de verdad mi hermano y Dios nos saque la flojera la flojera no es del Espíritu Santo la flojera de este cuerpo mi hermano el diablo que sabe dominarte y ganarte la batalla aquí cada hermano y hermana que se queda dormido no me eche la culpa que es Dios es el diablo que le gana la batalla pero yo debo mirar a por qué te ganan la batalla porque tú estás acostándote tarde el día sábado no estás colocando por obra la palabra no te estás consagrando no estás dedicando ese tiempo a Dios mañana estuve toda la semana que no iba a la reunión y llega aquí el día domingo a dormir mi hermano no vergüenza de verdad no vergüenza pero es que malo fue usted no trabaja es lo primero que el diablo le hace ya estoy jubilado mi hermano yo no diría estar ni predicando ya creo que me entienda no deje que el diablo le gane la batalla el diablo siempre te va a colocar a otro por delante para que veas tu tu defecto para que lo ames tu defecto para que lo quieras no, no eres tú soy yo el que debo ganar la batalla cada hermano tiene que ganar su propia batalla aquí nadie te va a ayudar tú la tienes que ganarla tienes que desear en tu corazón que Dios te limpie y te llene con el Espíritu Santo que sea un vaso lleno hasta que tu copa esté rebosando y tuviéramos aquí un gotario le echaríamos gota gota este vasito y diríamos que como le faltan gota 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 mi copa está rebosando de contento de alegría estoy maravillado como Dios ha sujetado este tercio amén 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 usted mismo se siente maravillado mi hermano cuando ve la pelea que viene la pelea viene usted está aquí está expectante está orando y ve que el diablo viene aquí mi hermano y viene va 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 y ve al otro acá al lado respondiendo gracias señor y usted está expectante usted es un expectante de la pelea ¿cuánto han tenido esa experiencia? el diablo viene a hablarte aquí y Dios te habla de acá y tú estás viendo tú no eres el vencedor el vencedor es Dios mi hermano y si Dios está aquí Él te va a parar por ti mi hermano no eres tú Dios te va a parar por ti mi hermano tú no tienes que hacer nada Dios va a pararte por ti amén y cuando Dios está ahí adentro ya tú no te preocupas si va a fallar voy a caer tú no estás preocupado porque Él está ahí adentro y tú sabes que estando Él ahí adentro no va a permitir que que el diablo rompa ese sello no puede romperlo por eso que el hermano Bracken explica ningún hijo de Dios se perderá porque Dios es el que los sella Dios es el que los llama Dios es el que los escoge Dios los metió en el libro de la vida y aunque tenga que traerte los huesos vaya a tener que afirmarte amén 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 póngase de pie mi hermano denle gracias denle la gloria denle la honra denle la alabanza bendito el Padre gracias 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 sientase estimulado esta mañana contento, agradecido aleluya amén, amén aleluya 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 adore, adore mi hermano aleluya usted puede ser lleno ahora mismo aleluya Él está aquí Él nunca nos ha desamparado aleluya Él nunca nos ha desamparado 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 Amén. Amén. Día de Cristo se acerca, cantémoslo, mi hermano. Aleluya. 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 Día de Cristo se acerca, cantémoslo, mi hermano. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Pronto viene a su iglesia a buscar, todos los amos estemos abiertos. Amén. Amén. Gracias, gracias. Gracias. Gloria. Gloria, Dios. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Al presentar a nuestra hermana mediante el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay gozo en nuestro corazón, Señor. Sabiendo que detrás de este acto tan simple, Padre. Oh Dios, eso causa que haya gozo en el cielo, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor. Amén. Te bendecimos en esta hora. Amén. Un simple acto de fe, Señor. Y hay una puerta que será abierta para ella, Padre. Amén. En esta hora estará pasando, Señor, de la muerte a la vida, Padre. Amén. Estará saliendo de las tinieblas a esta preciosa luz admirable, Padre. Amén. Amén. Señor, te presentamos a nuestra hermana Virginia. Amén. 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 del Señor Jesucristo Amén Dios les bendiga Amén Señor Jesús le damos gracias estamos muy agradecidos porque hasta aquí tú nos has guiado, nos has ayudado y permite Señor que todo mi hermano y mis hermanas que han estado mirando estos vasitos que hemos colocado aquí delante que sean una figura Padre para ver nuestras vidas cuán cerca o cuán lejos están de ti Señor o si estamos adentro Señor te pido Padre por todos los hermanos que nos veo en esta mañana que están trabajando los que andan afuera Señor oramos Señor que tu gracia sea con ellos y oramos también esta mañana por los hermanos que han estado conectados Señor por nuestra hermana Frecia por nuestros hermanitos de por nuestros hermanos de Corral de Piedra por nuestros hermanos de ahí de Temuco Señor de Coñaripe Señor por mi hermano Señor que están en Lanco Padre en Valdivia o Sorno y los hermanos a nivel mundial Padre que están conectados Señor y que ojalá tu palabra que hemos hablado esta mañana sea una bendición Padre y para mi hermano Lizardo que esta palabra que hemos hablado esta mañana sea vida para él Señor y un examen profundo Padre para que tu gracia tu amor sea bajando Padre y ayudando a mi hermano en su batalla en su tiempo en la cual él está queriendo cada día más quedándose al lado de tu palabra oramos ahora retirarnos de este lugar nos iremos contentos Señor nos iremos gozosos de saber que una vez más tu has tenido misericordia el Dios de la misericordia está presente pero habrá una hora y habrá un momento que tu la novia la vas a retirar y ya no va a haber más misericordia sino va a haber juicio Señor permítenos a nosotros que todavía estamos aquí en esta tierra que la misericordia son nuevas cada mañana le damos las gracias le damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén gracias Amén 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 Saluda a su hermano a su hermana y mandamos saludos para la isla de Pascua Amén mandamos saludos para los hermanos de Ecuador cualquier lugar que nos estén mirando mi hermano que sea una bendición para ellos mi hermano seguimos cantando します amén y estábating a su hermana a su hermana Amén. 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 Bendito Dios, no tardes más, que a Jesucristo enviarnos ya, que venga a levantar su gloria. Bendito Dios, no tardes más, que a Jesucristo enviarnos ya, que venga a levantar su gloria. Bendito Dios, no tardes más, que a Jesucristo enviarnos ya, que venga a levantar su gloria. Bendito Dios, no tardes más, que a Jesucristo enviarnos ya, que a Jesucristo enviarnos ya, que venga a levantar su gloria. Bendito Dios, no tardes más, que a Jesucristo enviarnos ya, 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 que a Jesucr ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!